Hola, bienvenidos a Drive, un podcast pensado para las personas y para nosotros los que nos gusta hablar de carros. Hoy tenemos muchísimos invitados y vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me apasiona, me encanta, es un hobby para mí y me ha aportado muchísimo en mi vida laboral. Vamos a hablar hoy de fotografía automotriz y tenemos además tres invitados muy importantes. Entonces, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Este tema qué? Nico, buenos días. Pues yo creo que a todos los que nos gustan los carros, nos gusta tomarle fotos a los carros. O sea, el carro de uno, carros que uno ve por la calle, en eventos, mejor dicho, esos son dos hobbies bien relacionados. Claro que sí, Dani, claro que sí. Yo creo que ha tomado importancia día a día y la posibilidad de tener acceso a celulares con muy buenas cámaras, a cámaras, a programas de edición. Digamos que eso se ha convertido en una moda, pero hay personas que se dedican de manera profesional. Y voy a arrancar con la primera invitada. Ella es María Alejandra Consistre de Alconfoto. Ella era una fotógrafa aficionada, por así decirlo, y con el paso del tiempo fue creciendo, aprendiendo, y ahora es una de las mejores fotógrafos que he visto en Colombia. Aleja, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Bien, bien, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, pues principalmente empecé en la fotografía ya hace tres años. Pues como tú estás diciéndolo, empecé de manera aficionada, porque me gustaban demasiado los carros, y pues siempre iba a los eventos de carros, y pues llevaba mi cámara y sacaba fotos. Pues empecé a aprender un poquito más del tema de la edición, de cómo se tenían que tomar las fotos, pues cómo se tenía que manejar la cámara, y de esa manera pues fui creciendo. Qué bueno, qué bueno, Aleja, súper. Sí he visto tu trabajo y me parece espectacular. Muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, sigue un monstruo de la fotografía, también con un trabajo espectacular. Alan García, de Metafrón, él es mexicano. Alan, ¿cómo vamos? ¿Qué onda, cómo están? Muy bien. Todo bien, Alan. Y saludándolos desde México. Qué bueno, Alan, tenerlo aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Cuéntenos, ¿usted qué? ¿Hace cuánto está en el tema la fotografía? Pues con el tema de la fotografía empecé alrededor del 2012, y como todos uno empieza como aficionado, pero inevitablemente uno a esto le gusta y empieza a crecer. Y no te puedo decir que soy profesional porque no me dedico al 100% a esto, pero sí yo creo que dedico la mitad de mi tiempo, y se ha convertido ya también en algo, sí, como un modo de ingreso económico. Yo soy arquitecto, y bueno, he estado llevando este tema de la fotografía a niveles donde no pensé que fuera a llegar. Qué bueno, qué bueno, Alan. Gracias de nuevo por estar aquí en el podcast. Y por último, Joel Carapiuk, él es español, digamos que es una parte muy importante. Él trabaja para 911 Plus, una revista 100% dedicada a Porsche. Tiene además dos páginas web muy interesantes, que son Retro y Motus, dedicados a vehículos clásicos en la industria colombiana, y las motos también. Joel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Saludos a todos. Qué bueno, Joel. Cuéntanos un poquito. ¿Tú qué? ¿Hace cuánto estás en el tema? ¿Por qué esa pasión de la fotografía y cómo lo vives en tu día a día como periodista también, no? Pues bien, yo empecé hace unos 15 años en esto, también como aficionado, colaborando con algunas páginas. Y poco a poco me fui introduciendo, hasta que hace como unos 10 años empecé en la revista 100% Porsche 911 Plus. Y a partir de ahí, aparte de redactar, empecé también con la fotografía. Me empezó a gustar y me fui un poco aprendiendo, formando, etcétera, hasta que llegué hace cuatro años aquí a Colombia. Y también hice un curso de fotografía, etcétera, etcétera. Y nada, desde que estoy aquí también he abierto estas dos diferentes páginas, en las que básicamente lo más importante es mi fotografía y mostrar el mundo del motor clásico acá en Colombia. Excelente, Joel, excelente. Bueno, Dani, arranquemos. ¿Sus preguntas? Bueno, pues yo creo que la primera pregunta sería relacionada con lo que mencionaron ahorita de la cámara de los celulares. Entonces, es como la pregunta de cámara profesional o cámara del celular. ¿Cuál funciona mejor según la persona, según las condiciones en las que uno esté del entorno? ¿Qué dice Alejandra? Pues la verdad pienso que también depende de lo que quieran llegar a obtener, ¿no? De todas maneras, en un celular se pueden sacar muy buenas fotos. Yo he tenido la oportunidad de tomar fotos con los celulares. Y primero, pues que ya hay maneras de controlar mucho la foto en el celular, ¿no? Es como tomar la foto y ya, no. Ya hay maneras de controlar la exposición, hay maneras de controlar el brillo, el contraste, pues muchas cosas que ayudan a que la foto quede mejor. De todas maneras, si ya te quieres como dedicar del todo a esto, pues pienso que de celular a cámara, pues yo personalmente prefiero la cámara. No es lo mismo una cámara a un celular, por más que de todas maneras actualicen los celulares, ¿sí? La cámara siempre, pues, ha estado en nuestras vidas y ha cumplido una función, pues, que es muy linda y es traernos como todas estas fotografías. Y cada vez va mejorando más, cada vez van sacando cosas más nuevas. Ahorita, pues, que están las midueles, que de hecho Alan es experto en midueles. Entonces, pues, para mí yo me quedo con cámara fotográfica. Qué bueno, Aleja. Don Alan, ¿usted qué? ¿Qué opina? ¿Cómo está metiéndose el mundo del smartphone en la fotografía? ¿Cada vez gana más terreno o la cámara siempre será cámara y no hay nada que hacer? Sí, bueno, definitivamente ha ganado terreno, pero todavía está a muchos pasos de distancia de las posibilidades que te puede generar una cámara con lentes intercambiables. Claramente, el teléfono te permite, es muy práctico, ¿no? Tú lo sacas del bolsillo y puedes capturar una imagen en cinco segundos. En cambio, pues, una cámara no es tan práctica en el sentido de sacarlo de tu bolsillo, obviamente. Pero sí, yo creo que ha ganado mucho terreno y ya cualquier persona tiene acceso a una cámara en su celular. Pero definitivamente, como te comentaba, está a pasos de distancia. Es como, ¿alguna vez han tratado de tomar la foto de la luna en su celular? Sí, totalmente, totalmente. Es casi imposible. Bueno, pues, así me siento delimitado cuando quiero tomar la fotografía de un auto con la cámara en el celular. Ok. Entonces, no, o sea, una cámara... Y no te estoy diciendo que necesitan una cámara de tres mil dólares. Pueden empezar con una cámara de quinientos dólares y les va a abrir un mundo de posibilidades. Claro, claro que sí, totalmente. Joel, de un porcentaje de la cantidad de fotos que hagas tú, ¿cuántas con el celular y cuántas con la cámara? Uy, no. Prácticamente lo que es con celular es básicamente cazar carros en la calle, ¿no? Aquello que vas por la calle y ves algún carro que te interesante, pues, claro, no tienes la cámara a mano y entonces, pues, utilizas el celular. Pero es prácticamente para lo único que lo utilizo, ¿no? Para mí también, como han dicho los dos compañeros, pues, los celulares, para lo que nosotros hacemos, quizá nos sirven, ¿no? Para otro tipo de gente más aficionada o para quien solo quiera un poco mostrar lo que hay en un evento o algo, pues, está bien. Pero para lo que nosotros hacemos, o si ya quieres ir un poco más allá, tienes que ir a una cámara sí o sí. Claro, claro, totalmente. En mi caso, yo les cuento, yo, digamos, soy totalmente amateur en el tema, pero mi proporción es diferente. Yo la cantidad de fotos que hago con el celular y que hago edición y demás es un 80-20. Normalmente, normalmente, las cosas que hago, digamos, de manera profesional las termino haciendo con la cámara, pero de resto utilizo mi celular casi el 80% del tiempo y me da muy buenos resultados. Eso sí, nunca voy a poder comparar, nunca voy a hacer un trabajo profesional, por así decirlo, o voy a poder vender ese trabajo si no es con una cámara totalmente. Bueno, ¿qué creen ustedes que se debe tener en cuenta al momento de tomar la foto, la luz, el entorno, el tipo del carro al que se le va a tomar la foto? ¿Qué creen ustedes, Alejandra? Bueno, yo creo que a todo junto, ¿no? Tú no puedes hacer una cosa sin pensar en la otra, creo que siempre va a estar. Pero, o sea, lo que yo siempre trato de hacer es, primero, pues, ver el carro al que le voy a tomar la foto. Ver el entorno lo más que yo pueda limpiar antes de tomar la foto. Por ejemplo, por lo general, las fotos nosotros limpiamos el entorno para que, pues, no haya como distracciones, a lo que le llamamos distracciones. Entonces, si yo voy a tomar la foto, lo primero que hago es mirar qué distracciones hay y tratar de que esas fotos no aparezcan esas distracciones. En caso tal de que aparezcan las distracciones, pues, listo, ya en post-edición, pues, se arregla. Pero ahí es donde entra ahogar mucho el entorno, porque, pues, el entorno también refleja mucho lo que tú quieres mostrar en la foto. Entonces, la luz es algo que lógicamente es mejor que te quede bien al tomar la foto. Pero, pues, si muchas veces no cuentas con la mejor luz o de pronto, pues, la foto te quedó muy sobreexpuesta, pues, es algo que de pronto se puede arreglar en post-edición. A pesar de que siempre es importante porque la calidad de la foto también depende mucho de cómo la tomaste. Entonces, pues, pienso que es todo junto, a pesar de que muchas cosas ya son evitables, por así decirlo. Claro que sí, Aleja, claro que sí. Alan, el tema de las locaciones. Creo que es vital, ¿no?, a la hora de poder tomar una fotografía. Eso que hablaba Alejandra, de tener en cuenta todos los detalles para, al final, terminar con una excelente foto final. ¿Qué tan difícil es encontrar una locación? ¿Se puede tomar una foto en cualquier lugar? No sé, estos aspectos, la luz, el tipo de carro, todas esas cosas. ¿Qué tan complicado es lograr esa foto perfecta? Bueno, primero hay que pensar qué tipo de fotografía quiere hacer. Es decir, si uno lo único que busca es mostrar su foto para venderlo, pues, te sirve cualquier sitio, a fin de cuentas. Lo puedes tomar en el parqueador de tu casa. Ahora, si te pones a pensar en, ok, voy a hacer una propuesta fotográfica, pues, claramente la locación es una de las muchas variantes que tienes que tomar en cuenta para tomar la fotografía. Y desviéndome un poco del tema de la locación, creo que el punto más importante es la luz. La luz, sin luz no hay fotografía prácticamente. Entonces, uno como fotógrafo tiene que pensar en cómo la luz afecta en la silueta del auto. Entonces, aparte de la luz hay otras variantes que uno tiene que tomar en cuenta. Obviamente la locación, el estado del auto, la angulación de la que uno le va a tomar foto al auto. La hora del día es muy importante también. Claramente las mejores horas para tomar fotografías son al principio del día y al final del día. que traten de evitar medios días, cuando hay mucho contraste. Y pues sí, la locación juega un papel muy importante. Ok. Creo que el mejor amigo de nosotros como amantes de los autos y de la fotografía son los parqueaderos. Sí, total, total. Y el de otro lado es el, pues, no es el hábitat natural del auto, pero es un lugar que uno puede encontrar comúnmente, ¿no? De acuerdo. Entonces, pues, claramente también la calle, existen también otro tipo de espacios. Uno tiene que ir como fotógrafo, uno va caminando por la calle y uno siempre tiene que ir pensando dónde colocar un auto. Así lo veo yo. Ok, ok. Yo voy a la calle y veo un spot y ya me imaginé una foto ahí. Quizás no voy a regresar en dos, tres meses, pero ya sé que ahí tengo un spot que ya vi, lo analicé. Y ya si en algún momento decido tomar una foto ahí y empiezo a estudiar cómo pega la luz en cierta hora del día en ese espacio que me gustó. Qué bueno, Alan, qué bueno, excelente. Joel, para el tema un poco más profesional, es decir, para el tema periodístico, ¿existen algunas condiciones que uno busca desde el punto de tomar una fotografía o simplemente se centra en lo que quiere mostrar del carro? Digamos, para una revista como 100% Porsche 911 Plus, ¿existen algunas condiciones que uno le exijan en cuanto a estas condiciones y el entorno, la luz? ¿Si es un tipo de carro, se busca un tipo de espacio o definitivamente queda en la libertad el fotógrafo o el periodista como tal? Sí, yo en el caso de la revista Porsche tengo un poco de libertad. Nosotros lo que buscamos es un poco mitad y mitad, ¿no? Es decir, cuando tú estás haciendo un artículo de prueba, lo que la cliente quiere ver son fotos bien detalladas del interior, de los detalles, ¿no? Pero también buscamos, y a mí es lo que me gusta, esa parte más artística, ¿no? De intentar buscar una foto más bonita, no solo mostrando el carro, sino ir un poco más allá, ¿no? Y en este caso, pues con la revista tenemos esta libertad, ¿no? Con mis otras páginas, la página retro, un poco lo mismo, o la de motos, es un poco lo mismo, ¿no? Es buscar, mostrar aquello que el lector quiere ver, es decir, pues cómo es el cuadro de mandos, cómo es el volante, cómo son los asientos, cómo son los rines, Pero también buscarle aquel punto artístico que la gente diga, wow, está bonita la foto, etcétera, ¿no? Ok, ok, Joel, perfecto. La verdad es que esto es un tema, ¿no? Uno podría quedarse hablando por horas de esto, qué es tan importante, el entorno, la luz, la locación, Pero, wow, no sé, por horas podrían estar aquí Sí Hablemos un poquito de la postproducción, de la edición Yo creo que cada fotógrafo, cada artista, por así decirlo, tiene un estilo, ¿no? Alan, yo he visto un poco tu trabajo, hay mucha iluminación, hay mucho de jugar con esas formas, con esas líneas de los carros ¿Qué tanto debería editarse una foto? O sea, ¿es útil editar qué tanto dedicarse en esa postproducción? ¿Cuándo conviene hacerlo? Bueno, Alan, creo que lo perdimos. Aleja, ayúdame con esa pregunta Tranquilo Bueno, pues como tú lo dijiste, hay que, y como pues lo hemos dicho todos, siempre depende de lo que cada uno quiere reflejar en su foto Bueno, ya hay tantas cosas que tú puedes hacer en la postproducción que uno se queda, que uno poco a poco siempre va a aprender algo nuevo Yo siempre trato de estar buscando algo y siempre veo que ahí hay cosas nuevas que le puedes agregar más luz Entonces, que le puedes agregar efectos de sol, efectos de luna, o sea, tantas cosas que hay Para mí, para mí en lo personal, lo más importante es que la foto, cuando tú la tomas, quede perfecta Ok, además he visto unas fotos tuyas espectaculares, con unas bengalas y luego la combinación de colores O sea, creo que la creatividad es increíble, ¿no? Exacto, o sea, ahí ya es lo que tú quieras presentar y tú puedes jugar con eso un montón Pero entonces, ahí es donde entra primero la foto original, tiene que estar bien Lo que decía Alan del tema de la luz Todo eso entra en estos factores Y ahí es donde tú dices, ¿qué tanto tengo que editar la foto y qué tanto no? Todo depende de lo que tú siempre quieras mostrar También depende de lo que el cliente quiera Muchas veces los clientes te llegan y te dicen No, quiero ver la foto así, porque yo la vi así y quiero la foto así, listo Entonces, tú vas a tratar siempre no de igualar a la otra persona Porque cada fotógrafo tiene su sello, ¿sí? Y es la idea, ¿no? Por eso cada cliente te busca a ti Porque tú tienes un sello, yo tengo otro sello Entonces, eso es lo que llama la atención de las personas Y ahí es cuando cada uno se diferencia Porque pues, imagínate, si todos tomáramos las mismas fotos Entonces, pues, qué gracia habría Pues no, yo creo que no habría industria No habría mercado, no habría nada Entonces, ahí es cuando tú tratas de mostrarle lo mejor al cliente Y ahí es donde entras a ver si tienes que editarla o no tienes que editarla tanto Hay fotos que a veces son tan bien, o sea, están tan bien tomadas Que tú dices, no, no, tengo que editarla mucho Le voy a editar un poquito de luz acá De pronto reflejos en el carro Porque es lo que más uno cuida A veces los reflejos en el carro Y ahí es donde depende también la hora Como nos contaba Alan Si es de día, si es de noche Y depende también del equipo que estés utilizando Claro, claro Y hay muchas cosas para evitar esto ¿Qué tipo de programa de edición usas tú? ¿Qué utilizas? Yo utilizo Lightroom y tú utilizo Photoshop Utilizo ambas Ok, ok, bueno, súper Para mí es como un complemento de las dos Ok, listo Joel, en retro, sobre todo, vemos que tienes un estilo particular O sea, es decir, siempre utilizas casi siempre la misma paleta de colores Casi siempre el mismo tipo de edición ¿Consideras que es importante para un fotógrafo O para una persona que tenga una cuenta en particular Y que se dedique a esto ¿Siempre tener el mismo estilo? Sí, sí, esto es lo que siempre mi profesor de fotografía Siempre me comentaba, ¿no? Que siempre es importante para que la gente te conozca Y de hecho, pues, yo, pues, que soy más de carros clásicos Pues intento buscarle ese tono Un poco que refleje más el mundo de los clásicos, ¿no? Entonces, siempre es bueno Porque al menos veo que lo he conseguido Porque mucha gente me comenta, ¿no? Yo veo una foto que a veces no está en tu página En tus redes Sino que alguien la ha cogido Y la ha compartido O lo que sea Y sin estar el logo O sin estar en tu página Yo reconozco que es de retro, ¿no? Y, pues, esto yo creo que es importante, ¿no? Yo en Instagram, pues, sigo a otros fotógrafos internacionales muy buenos Y pasa lo mismo Es decir, veo que tú los reconoces rápidamente Por su estilo Por su paleta de colores, ¿no? Yo soy Yo en mi caso Por mi tipo de fotografía Es decir Dentro de la fotografía de automotriz Pues hay muchos estilos Hay muchos tipos, ¿no? Por el tipo que yo hago Pues no soy No edito mucho, ¿no? Prácticamente Lo único que edito son Pues esto Los tonos Los colores Y poca cosa más Intento siempre Es muy importante A la hora de tomar una foto Que es lo que también comentaba Alejandra De sobre todo Ver el entorno Intentar Pues que no aparezca la caneca Un palo de luz O cosas así Que luego Se pueden borrar En edición Lógicamente Pero Eso es más trabajo Que luego tienes Y que también te puede dar A error, ¿no? Yo tampoco me gusta mucho editar Porque luego te puede dar error El otro día Justamente A uno de los fotógrafos Que yo sigo en Instagram Que no es de aquí De Latinoamérica Y él Colgo una foto Y claro Me sorprendió Porque Era una foto Que él le había querido dar Un tono cálido De amanecer O atardecer Pero en cambio Tú mirabas la sombra del carro La sombra de las cosas Y no coincidía Era más Una sombra De más de mediodía O así, ¿no? Y hay que tener mucho en cuenta A la hora de editar las fotos Hay que vigilar mucho Porque puedes cometer errores A veces lo vemos también En las portadas de revistas Que cometen muchos errores Que adelgazan Engordan O cosas raras Sí, de acuerdo De acuerdo Hay digamos Fotógrafos automotrices Que se exageran Un poco Con los barridos ¿No? Y uno Es muy común Ver eso en las revistas ¿No, Joel? Que uno No sé Pongamos un ejemplo Un Kia Por ponerte un ejemplo En una pista Con un barrido Exagerado Como si fueran A velocidades absurdas Y ese tipo de cosas También van Al otro lado En donde En donde no Tampoco tiene que ser así La edición ¿No? Sí A ver Sí que es verdad Que hay Hay puntos de estos Que solo los vemos Los que nos gusta la fotografía ¿No? Que el público en general No se da cuenta ¿No? Como pasa con muchas cosas Pero bueno Aún así Pues hay que Ir con cuidado Alejandra Tú ¿Qué tanto ¿Qué tanto Recomiendas la edición móvil? Volvemos a lo mismo No todas Las personas Pueden llegar a tener El acceso A A una cámara Pero sí Tienen un smartphone Con una Con una cámara Y Y Normalmente No sé La aplicación de galería Tiene Un poco de edición Aplicaciones como Snapseed Lightroom Móvil Y Todas estas cosas Están ahí Disponibles Gratuitamente Para las personas ¿Crees que la gente Debería empezar A tratar de retocar De mejorar un poquito Sus fotos? ¿O se tendría que Enfocar más bien En tratar de sacar La mejor foto posible? Yo pienso que Primero La persona se tiene que Enfocar en tratar De sacar la mejor foto Posible Ya cuando tú tienes La mejor foto posible Es mucho más fácil Si la tienes que editar No, no la tienes que editar Entonces Se pueden lograr Cosas Pero son muy básicas Las cosas que tú puedes Arreglar en el celular Son muy básicas Y Entonces Ahí entra A ver Qué tan buena fue tu foto O qué tan mala fue tu foto Y qué tanto se puede arreglar Porque si tomas Porque si tomas una foto mala Con el celular Por más que la edites Por más que Pues Quieres arreglarla No te va a dar La misma calidad Entonces Entonces yo pienso que Si quieren Empezar Primero esforzándose Por tomar la foto bien Con buenos ángulos Con una buena luz Que el entorno Que el entorno pues Está acorde Y ya después De entrar a ver Si es necesaria La edición Si En el celular Creo que Las opciones que dan Son como Exposición Brillo Contraste Un poquito De temperatura Pero son Funciones como Muy Es muy básico Muy básicas Y no Y vienen Sí Y vienen como ya Como te digo Vienen como Prefabricadas Muchas Ok Entonces también Tienden como a exagerar La edición A veces En el celular Ok Entonces Puede ser como Un arma a doble filo Puedes Sacar algo bueno Pero también Puedes irte al otro punto De De exagerarlo Y que te quede mal Lo que estés sacando Claro Claro que sí Aleja Alan Estábamos hablando Un poco del tema De la edición Como tal Y Vemos que usted En sus En sus fotos Utiliza mucho La técnica Del barrido Esos rolling shots Pero además Los hace Con una fotografía De un carro Estético Estático Habíamos hablado Anteriormente con Joel Que tal vez Ese tipo De ediciones Ese tipo De efectos No son muy bien Vistos En la industria Digamos Del periodismo Pero tal vez Para un tema Artístico Funcionan mejor ¿Cómo se logran Esos efectos? ¿Cómo? ¿Qué tanto Hay que llevar Una foto De lo que usted De lo que usted Toma A ese tipo De cosas ¿Cómo se llega A esa foto? Ok Bueno Hay dos tipos De Yo hago dos tipos De fotografía De barridos Lo que es El típico Rolling shot Uno va Sobre un auto A una velocidad Entre 60 y 80 Kilómetros por hora Y el auto Al que uno le va A tomar la foto Va a la misma distancia Y uno lo va Posicionando A un metro Dos metros Tres metros De distancia Y uno va En el baúl O uno se sale Por la ventana Y también existe Otra técnica Esa es una foto Más natural ¿Verdad? Porque el barrido Lo está logrando Usted directamente Con los ajustes De cámara Sí, claramente Es más natural Por decirlo así El único tema Es que uno No tiene control Control sobre Sobre el entorno Uno va A disparar Sobre lo que encuentra Y te puedo decir Que en una Sesión De running shot Puede durar No sé Veinte, veinticinco minutos Y te puedes aventar Unas ochocientas fotos De las cuales Ochocientas Quizás Cuarenta Van a quedar en foco Por la misma La misma velocidad A la que van Los autos El movimiento Del auto Si hay baches En la vía Si a lo mejor Se atravesó Un camión Una motocicleta Es decir Es un poco más complicado Porque no tienes control Sobre lo que estás Fotografiando Porque Sobre A menos que Trabajes en una pista ¿No? Sí, de acuerdo Tienes un poco más De control Pero hay otro Hay otro método Que es a través De simulación De barrido A través de un software Un software Especializado Para eso Y bueno Como bien lo dijo Joel Hay que utilizarlo Utilizar la La postedición Con cuidado No te puedes exceder Entonces Uno tiene Para poder utilizar Ese software Obviamente Tienes que saber Haber tomado Unos tutoriales Y entender Y entender Muy bien Cómo Cómo funciona El tema De flujos De Sí De movimiento Y de velocidad No puedes hacer Que el flujo Vaya en el sentido Contrario O a un ángulo Distinto Que lo que Lo haría naturalmente Entonces uno Tiene que tener cuidado En ese tipo De aspectos Para no caer En imágenes Que se van a ver Irreales De acuerdo De acuerdo Bueno Dani ¿Qué sigue? Bueno Yo creo que ya Saliéndonos Un poquito Del tema Profesional Por así Decirlo Hablar De la gente Del común Que Que solo Tienen el celular Y de pronto Va a un evento De carros A una reunión A un día De pista ¿Qué consejos Podrían darles Para poder Tomar La mejor foto Posible Del carro? No sé ¿Qué dice Alejandra? Bueno Para Para Creo que ya Hemos mencionado Pues Artas cosas Y lo principal Es El encuadre La luz El tema Pues de las Distracciones Que ya hemos Como comentado Que no vaya Salir una canica Que no vaya Salir un palo Atravesado Pues en la foto Como cuidar Mucho Pues la La imagen En ese sentido Y También el Encuadre Hay Hay una ley Para Encuadrar Hay Ahí existe Lo que se llama La ley De la mirada También Que pues Uno Lo 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 puede utilizar También en este Tipo de fotografía Se utiliza más En la fotografía Pues de retrato Todo esto Pero Pero Los carros Si tú te das cuenta El 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 frente Del carro Pues es como Como la carita Del carro Entonces Ahí está También Como Que tú Encuadres Bien Y muestres Bien lo que quieres Reflejar Entonces Ahí Es La La creatividad Que tú tengas Para Para tomar La foto Entonces Existen Ciertas leyes Que uno Como que trata De seguir Y Son muy fáciles De De aprender Entonces Una persona Que quiera Que quiera Sacar una buena Fotografía Me parece Que pues Son como Los tres factores Que Que cuida Y Y pues Con el celular Se puede lograr Claramente Pero pues Lo que ya hemos Mencionado De que se puede También Con cámara Ok Alan Una fotografía De un carro En exteriores Para una persona Que no tenga Ninguna habilidad Ni ningún equipo Puntualmente Ya Aleja Nos habló Un poquito Del encuadre Que 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 aspectos Debería tener En cuenta Alguien Que quiere Tomar Una foto De un carro En un parqueadero O Que lo vio Por ahí En la calle Y que no sea Simplemente Una foto Normal Que Que recomendación Le darías A alguien Con ese tema Ok Creo que lo Principal es De donde Proviene la luz Entonces uno Tiene que fijarse Como afecta La luz Al auto Tienes que fijarte Si vas a tener Una lámpara Encima del auto Del lado Si a lo mejor La luz Entra por una Abertura del parqueadero Creo que lo más importante Es posicionar el auto Donde La luz Juegue un papel Sí Que muestre Parte del auto Pero si uno Quiere hacer una propuesta Artística Que Que te juegue a favor Claramente La luz Que no haya Estorbos O que no haya Elementos Que ensucien La imagen Como ya habían Comentado Y pues Tratar de Como dice Alejandra Si uno Quiere empezar A empaparse En este tema De la fotografía Es importantísimo Que empiecen A leer Y a entender Un poco Sobre las reglas De la fotografía Tercios Temas de Líneas de movimiento Líneas rectas Líneas curvas Hay Más de 15 20 reglas Escritas Sobre El tema Eso se pueden Meter Y en 5 segundos Lo googlean Y encuentran Esa información Es muy fácil Y creo que el tema De la práctica Es muy importante O sea Tienen que practicar Muchísimo No esperen Que a la primera Vez que Que se van a Poner a tomarle fotos A un auto Van a tener el resultado Que quieren Eso Requiere mucha práctica Mucho error También Y uno también Con los años Que uno tiene de experiencia Uno aún Comete errores Pero a fin de cuentas Esos errores Son para uno Identificarlos Y tratar de Uno ya los tiene Identificado Y ya sabes Qué evitar Desde Que a lo mejor Le cambiaste el color Al auto Sin querer Y en vez de ser rojo Se hizo un poco naranja Entonces uno Tiene que tener Cuidado de ese tipo De cosas También mucho El color del auto Eso es muy bien Importante Evita reflejos Innecesarios Porque a fin de cuentas La superficie De un auto Es como un espejo Incluso hasta puede salir En el reflejo del auto Tienes que tener Mucho cuidado con eso Claro Claro Totalmente Primeramente Importantísimo Que el auto Este limpio Te puedes ahorrar Mucho tiempo De postedición Simplemente por llevar El auto limpio Eso es bien importante Aunque suene obvio Pues a veces Nos ha pasado Que hemos tenido Que trabajar Con alguna parte El auto Está sucio Y te tienes que meter Clavar ahí 30 40 Si van a hacer ahí Es trabajar el doble Es trabajar el doble Entonces También es cierto Que el software Hoy en día Te da muchas posibilidades De poder borrar personas Poder borrar ciertos elementos O alterar el entorno Pero mientras menos Trabajes en postedición Es tiempo que estás ganando Que no estás metido Ahí en la computadora Entonces creo que Lo más importante Es mucha práctica Y también ver mucho Ver mucha fotografía Yo creo que así es como Por lo menos yo aprendí A temas de composición Es ver Ver gente que admiras Ver Tratar de analizar Un poco la fotografía De las personas Que se dedican a esto También es válido No replicar Pero inspirarse En ciertas cosas que ves Eso es bien importante Porque te da como una meta Te da como Una pauta ¿Qué es lo que quieres lograr? Entonces si uno ve Una foto que le gusta Intentas No replicarlo Pero tratar de usar El mismo lenguaje Eso es un método De aprendizaje Muy válido Y yo lo hice Cuando empecé Y es muy válido Entonces si la gente Se quiere empezar A meter en el tema De la fotografía automotriz Tienen que ver fotos Tienen que seguir Tienen que seguir Personas que se dediquen En este medio Y tratar de entender Qué es lo que hacen Para uno Pues aplicar eso En su fotografía Claro Totalmente Joel En cuanto a asistir A un evento Y entender Creo que la importancia De los detalles El poder transmitir Lo que significa un carro Y es algo que tú logras Muy bien Partiendo obviamente Desde la base Del conocimiento De qué carro es Y qué comunicar De ese carro Particularmente ¿Verdad? Sí, exacto O sea Hay una diferencia Entre Cuando uno hace Una foto O se dedica A esto a un carro Y está con el propietario Y lo va moviendo Y ponlo acá Ponlo allí Y otra cosa Es en los eventos Que tú tienes Los carros Ahí aparcados Una concentración Y tú no puedes Decir a nadie No, mira Avanza un poquito Para que la luz Para que no sé qué No puedes hacer eso Entonces ahí Te toca buscar Un poco La forma De hacer la foto Y sí Esto es Es importante Saber Conocer los carros Para saber Qué detalles Destacan de cada uno Etcétera Yo a mí siempre me gusta Pues cuando veo un carro Darle la vuelta Fijarme en los detalles Conocerlo Conectar con él Y entonces ya aprender Y ver Qué ángulos Qué fotos Se pueden tomar Claro Es muy importante Esto Porque habrá un carro Que tendrá un detalle Más importante El frontal Será más importante Otro será la trasera Otro serán los rines Otro será el interior Entonces hay que Es bueno también Conocer Y si no Pues antes de ir A hacer la sesión De fotos Pues un poco Informarse Y lo que decía Alan También ver Ver por Sobre todo por Instagram Que quizá es Pues la red social Que más importancia Tiene la fotografía Ver muchas 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 fotos E ir cogiendo ideas E ir cogiendo Cosas Referente un poco A la pregunta Que hacía Daniel Así en general Sobre todo Para gente Que está empezando Aficionados Etcétera Yo siempre hay una cosa Que es lo que primero Aconsejo Es que al hacer Una foto de un carro La gente se agache Ok Porque Te tienes que poner Yo creo que te tienes que poner Un poco a la altura Del carro Entonces Yo invito a todos Los que nos escuchan Que si quieren Hagan la prueba Con su carro Con cualquier otro Hagan una foto De pie Tomando la foto Siempre habrá un ángulo Como un poco de caída Hacia el carro Y luego Agáchense Y estén En perpendicular Con el carro Ya verán Que la foto Cambia mucho Esto sí que Yo creo que es Bastante importante Que bueno Que bueno Excelente por sus consejos Luego otro Otro tema también Importante Es a la hora De buscar Un sitio Donde hacer la foto Es fijarse en el suelo Es decir Yo he visto Muchas fotos De deportivos De 911 De Skyline De Mercedes Etcétera En un piso Que es de tierra Sí, de acuerdo Entonces Un deportivo Si es un deportivo Tiene que estar Sobre asfalto Sí o sí Es imperdonable Ponerlo sobre tierra Sobre tierra Pues podría ser Un 4x4 Un SUV Que son vehículos Que sí Pueden estar Sobre tierra O asfalto Pero un deportivo O un turismo Siempre tiene que estar Sobre asfalto Y luego En cuanto al entorno También otra cosa importante Sería el color del carro Si el color del carro Es muy oscuro Tienes que buscar Un fondo Un entorno Que sea más Que sea muy en contraste En este caso Pues que tenga O una luz Que sea mucha luz O que tenga un fondo Que sea de otro color Que destaque Que destaque el carro Claro Definitivamente Dani Creo que Creo que desde el punto de vista Nuestro Que no somos fotógrafos Profesionales Sino más bien Personas amantes Como tal De los carros Que estamos muy involucrados Con la industria Con la industria Con los medios Con las carreras Con digamos Un entorno general Creo que Para los verdaderos puristas Los exigentes Nos fijamos muchísimo De eso En los fotógrafos Que el concepto De una fotografía Sea real Y lo que Digamos Está supuestamente Hecho un carro Sea lo que La misma fotografía Transmita Si yo creo que Todo se puede Resumir En algo que Dijo Alan Y es la práctica Prueba y error Prueba y error O sea No esperar Que la primera foto Quede buena Sino intentar Y seguir intentando Buscar esas reglas De fotografía Que dicen Para la composición Y el encuadre Entenderlas Y ponerlas En práctica Y pues Poco a poco Se va mejorando Así es Así es Creo que esto es un tema Es un arte Es una pasión A mí personalmente Me encanta Lo hago Todos los días Y Cada día Uno aprende Muchísimo más Creo que La oportunidad De tener Las herramientas A la mano Con un celular O La facilidad Que tiene uno ya De tener acceso A tutoriales A escuchar A estos personajes Tan importantes Como Alan Alejandra Joel Que siempre tienen Algo que decir Algo que aportar Es muy importante Bueno Por último Quiero que Tengan ahí Sus minuticos Nos cuenten Sus redes sociales Donde se pueden Contactar con ustedes Cómo hace la gente Para poder Agendar una sesión De fotos Con ustedes Si quiere Aprender Entiendo que Alan Dicta talleres Y normalmente Ha hecho cosas Aquí en Colombia Sobre el tema Entonces Alejandra Bueno pues Me consiguen En las redes Como Alconfoto Principalmente Solo manejo Instagram Facebook La verdad No lo manejo Mucho Ahí me pueden Contactar Me pueden enviar Un mensaje Pues nosotros Ahí respondemos Directamente Y les damos Pues los precios Nos pueden Preguntar También Cosas Sobre lo que Quieran aprender De fotografía Siempre Estaremos Ahí dispuestos A responderles Todas sus preguntas Muy pronto Tendré Un taller De fotografía De hecho Pues Lo quise Tener El año Pasado Pero pues Por cosas Externas No se pudo dar Este año Espero Poderles Traer el taller De fotografía Un poquito Básico Para las personas Que quieran Aprender Desde cero Que bueno Y pues Ahí Ahí les estaremos Informando todo Bueno Están muy pendientes A las redes Entonces tú eres Arroba Alconfoto ¿Verdad? Correcto Alconfoto Con Y foto Con ph Como si fuera En inglés Listo Alconfoto Entonces Pendientes Ahí de Alejandra Vayan Miren Su Instagram Tiene unas fotos Increíbles Yo de verdad Me quedo con las fotos De las bengalas Ya estoy pensando En contratarla Para hacer una sesión Con alguno De los usuarios Claro que sí Y bueno Pendientes de tu taller El señor Alan Metatron Sí Bueno Me pueden encontrar Como Arroba Metatron Punto Doble C Metatron Con T H Estoy en Instagram En Facebook También Y como bien comentabas He dictado talleres De fotografía En Bogotá Y en Medellín El último Fue en enero Apenas en Bogotá Este año Posiblemente También haya Alguno Todavía no lo tengo Establecido Y pues nada Invitar a la gente Que Que se interese En este tema Que practique mucho Que practique Que vea Que pregunte También es muy válido Y nada Que no No tengan miedo Al error Porque a fin de cuentas Es el único modo De lograr Esa foto Que bueno Alan Que bueno Excelente Muchas gracias De nuevo Por estar aquí Por todos sus consejos Realmente muy productivo El tema Ya saben Metatron Punto CC Metatron Con T H Vayan y miren El Instagram De este personaje Porque es increíble Y también pendientes A esos talleres Que dicta Alan Que ya los ha hecho Varias veces Que nos visita Siempre Desde México Y por último Joel Si A nosotros Nos pueden encontrar Por la página web Retro.com.co Y si no Por las redes sociales Manejamos Facebook Arroba Retro Carros y Motos Todo junto Y también Instagram Retro Carros y Motos Todo junto Igualmente Arroba Y luego Pues también A nivel personal También tengo Mi Instagram Arroba Joel Carapuch Poco complicado El apellido Pero bueno Carapuch Y ahí también Pues verán fotos No solo de Retro Ni de Motos Sino también De 9-11 De la revista Porsche De otros eventos Que he hecho Y otras cosas Que he hecho Bueno Bueno Que bueno Joel Muchas gracias Por tu experiencia Es muy importante Siempre Tener un punto de vista No tan Del lado del fotógrafo Sino más de Una persona Que está involucrada En los medios Que tiene muchísima experiencia Y que sobre todo Arranca del carro Hacia la foto Y no de la foto Hacia el carro Muy bien Dani ¿Aprendió algo de fotografía hoy o no? Pues eso Espero que vaya a salir ahorita A practicar un rato A ver Cómo me va Qué bueno Qué bueno Dani Y bueno A todos ustedes No olviden Suscribirse Al canal de YouTube Seguirnos A todos En Instagram Que siempre hay muchas fotos Siempre hay mucho contenido De carros Muy interesante Muchas gracias Por escucharnos Y nos vemos En un próximo capítulo Chao Chao